Hola, soy José. Quiero agradecerles a los que participaron activamente y a los que aportaron para que esto sea posible. Los invito a que se sigan sumando a esta iniciativa. Tanta sangre que se llevó al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Cómo abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, ahí estamos yendo para la escuela a llevar lo que es falto llevar de ayer. Así que, con mucho esfuerzo, muchas gracias a todos los que colaboraron. Y los que no colaboraron, los invito a que participen en una próxima. Es algo muy lindo y está muy bueno poder ayudar a alguien que lo necesite. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. Y hablo por la vida y hablo por la nada. Y hablo de cambiar esta nuestra casa. Bueno, agradecemos a los trabajadores de Banco Provincia que han colaborado con la Escuela 67 y con las familias de nuestra comunidad trayéndonos comida en estos tiempos tan difíciles. Yo vengo a ofrecer mi corazón. 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 Alternamos un gran trabajo, junto a los sentimientos de la Municipalidad. Eh... Somos la Escuela 31 Canisto Gauna, del Barrio Gaona. Y, con los buenos brazos abiertos, los esperamos cuando quieran. Cambia el pasto en su rebaño. Y asi ,como todo cambia. Que ello cambie, no es extraño. Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentir, un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le calce daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Muchas gracias, los chicos están muy contentos Por la ayuda de todo esto Bueno, no, también agradecerles por las cosas que hacen por el colegio Por los chicos Y bueno, más nada que decir Muchísimas gracias a ustedes Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Y así como todo cambia No, no, también ni siquiera No, 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 no Incluso esa nuestra 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 nuestra